Música Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar Este es el ritmo que a ti te gusta Este es el ritmo que a ti te gusta Eso, 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 eso Eso, 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 eso Bueno señores, para toda la gente linda El primer gran concierto de Carlitos Laguna Que en Norte Chico Y con el marco musical Los Reyes de la Carana Vamos Julio Cito Maray En las 36 cuerdas del arpa En la batería Los Timbales Sesita Roamón, Furito Cochamarca Y para mi amigo Damián Bajo electrónico Y tu amigo Jordi Carlitos Laguna Y ahora Y eso dice Un, dos, un, dos, tres Vamos ahora Vamos a bailar Carlitos Ay, ay, ay Vamos con cariño pues Somos los Reyes de la Jarana Chiquita Y con el mejor sonido Los Hermitos Eso, cantando Carlitos Laguna Para ti Vegueta Para ti Guacho La gente de Guaura La gente de Valle Guaura Se hayan con cariño Chico, puertito, carretero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Ey, 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 eso Arriba las manos Arriba las manitas Arriba los bracitos Es amor Vamos ya Para mis amigas del volante Para mis amigas del volante Para nuestros amigos transportistas Para los amigos que van cubriendo las rutas de Guaura Guacho La gente de Vegueta Obvio, ¿no? Ajá Me dicen que no me quieres Me cuentan que no me quieres Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero esta vida? Ey, 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 eso Siento amor de mis amigas ¿Para qué quiero esta vida? Si ya no me quieres Siento amor de mis amigas Oye, sí Ajá Qué bonito, señor Te lo haré Música A la que me escLove Mira, te lo haré Música ¡Gracias!